La Sartén por el Mango Hola y bienvenidos a La Sartén por el Mango Nosotros seguimos felices recorriendo puntos gastronómicos importantes de la ciudad de Medellín y de los municipios cercanos Hoy los saludamos desde Copacabana, un restaurante que es muy muy tradicional en este sector Y verdaderamente estamos muy contentos de poder encontrarnos una vez más a compartir esta pasión que es la cocina Yo no me canso de decirles gracias por esa acogida que tiene el programa Cuando empezamos hace cerca de tres años y medio no alcanzamos a imaginarnos que fuera un programa Primero que fuera a durar todo ese tiempo, un programa todos los días de cocina Pero segundo que hubiera tanta tanta gente afiebrada y apasionada por cocinar Y que recibiera de manera tan cariñosa esta forma que tenemos de hacer el programa Sin grandes pretensiones, cocina simple, sencilla, la cocina nuestra, la cocina que podemos tener todos los días en la casa Pero también un programa que nos está permitiendo compartir con los profesionales sus técnicas, sus conocimientos Apropiándonos de estas técnicas y estos conocimientos y creando cada uno de nosotros nuestras propias recetas Inspirando también y eso me alegra de sobremanera porque saben que me encanta el tema del emprendimiento Y el tema de cómo una familia puede salir adelante a través del trabajo Y también inspirando como decía a muchas familias a crear negocios O quienes ya tienen negocios de cocina a incorporar nuevos platos en sus cartas Les doy la bienvenida con muchísimo muchísimo cariño Hoy como ven yo soy la encargada de esta cocina Como dicen por ahí yo solita me divierto acá Entonces los invito porque voy a compartir con todos ustedes dos recetas que son muy familiares Que son dos recetas muy muy de mi casa Que aprendí a conocer y a querer desde que era chiquita y que ahora que soy mamá comparto con los míos Las preparaciones de hoy, un lomo saltado y una sopita criolla Como les decía, estos son dos platos que han estado presentes en mi familia desde siempre Desde que tengo memoria La sopita criolla en particular me la preparaba mucho mi mamá Y para mí las sopitas son como esas cariñitos en el corazón Cuando uno está aburrido, cuando está triste Cuando hay un día un poco gris, que el ánimo baja un poco No hay nada mejor que una sopita para acariciar el corazón y levantar el ánimo Así que la hago hoy con ese ánimo De acompañar también a las personas que de pronto no se sienten muy bien Que esta sopita nos levante Y el lomo saltado ya verán, es una receta que me encanta, es fácil y es ganadora siempre Voy a empezar con la sopita, que es lo que más tiempo va a demorar Y lo llamo diminutivamente porque es con cariño Pero le pueden decir si les choca el diminutivo en la cocina La sopa criolla y necesita los siguientes ingredientes Vamos a necesitar una cebolla roja finamente picada Dos dientes de ajo Unos dos o tres tomates maduros picados Media libra de carne molida de res De tres a cuatro papas criollas Para darle espesor a la sopa Este toque es súper importante El orégano, ya van a ver, eso le cambia el sabor Y va a ser como protagonista en esta sopa La paprika o páprica, a reforzar color si el tomate no lo tiene mucho Cilantro, sal y pimienta Y opcional, podríamos usar unos fideos cabello de ángel Que es lo que yo escogí el día de hoy O si tienen mazorca, también le va súper bien una mazorquita Un chócolo a esta sopa Que es tan fácil que voy a ir preparando Mientras vamos conversando y vamos comentando acerca de esta preparación Que como les decía, ha estado presente en mi casa siempre Y ahora que soy mamá Yo no sé si a ustedes les pasa, a todas las mamás les pasa Pero para mí, desde que mi niña era chiquita Si mi hija no comía sopa, para mí era como si no hubiera comido Entonces, con que hubiera tomado sopa Yo ya tenía como la tranquilidad ¡Ay, se alimentó bien! Pues dicen los nutricionistas y dicen muchos expertos Que a veces hay sopas que cocinamos tanto Que hacemos que sus elementos nutricionales se pierdan Van a ver que esa es una sopa nutritiva Queda muy sustanciosa, muy rica Necesita poca cocción Y sobre todo, poca complicación Lo primero que vamos a hacer es picar la cebolla Como hemos aprendido a hacerlo aquí en el programa No tenemos que ser los más pulidos del mundo entero Como les digo Lo primero que dicen, vieron, fue cicelar la cebolla Marcarla para lograr cuadritos Y como la quiero un poco más pulida Simplemente le voy a repasar un poco el cuchillo Por este ladito de acá Reservo la cebolla Con este va a ser suficiente para la cantidad que voy a hacer Que me van a resultar unos dos o tres platos generosos El día de hoy O si la usan toda completa Tal como está en la receta En los ingredientes va a ser como unas Cuatro o seis porciones O sea, es... Otra cosa que me gusta mucho de esta sopa Es que es una sopa rendidora a más no poder Muy, muy rendidora Entonces voy a picar también los ajitos Que esto va a ser lo que más tiempo me tarda o me demanda de la sopa Y ya está Si los quieren mucho más menuditos Ay, que a mi niño no le gustan los ajos Entonces simplemente vamos a aplanarlos un poquito con sal Sobre la tabla para que la sal me ayude a desintegrar el ajo Entonces tengo la opción de picarlo más finamente O a través de esta presión que ejercemos con el cuchillo Ir creando una pasta de ajo ya mucho más fina De manera que el ajo no se sienta en la receta Le pasamos varias veces y lo obtenemos A mi me gusta A mi me gusta sentir el sabor del ajo De la cebolla Son ingredientes que para mi son siempre ganadores Y aportan un gran sabor en las preparaciones Entonces vamos a partir de nuestra olla Que debe estar ya ligeramente caliente Para poder, voy a esperar a que caliente bien Para poder primero, primero, primero dorar la cebolla Para que la cebolla se me transparente Después agrego el ajo Lo hago de esta manera para que el ajo no se me queme Aunque aquí en el programa Pues ya algunos cocineros y grandes chef maestros Nos han enseñado el tema de aromatizar el ajo Para esta sopa yo prefiero Usar primero poco aceite Porque no hay nada peor que una sopa Con alta cantidad de grasa Y segundo, saltear la cebollita Para que ella me entregue absolutamente Todo, todo, todo su sabor Les voy agregando La cebolla Y esto empieza a generar inmediatamente olores Que a mi me llevan a la casa Definitivamente, me llevan a la casa Me llevan como a sentirme bien Me llevan como a esas reuniones familiares Y sobre todo que son recetas Que no son complicadas Ustedes van a ver que Básicamente, y escogí estas dos recetas hoy Con los mismos ingredientes Utilizados de diferente forma Vamos a hacer la misma receta Entonces, es lo que me gusta también De sacarle provecho al máximo A los ingredientes De ir variando los sabores en la casa Porque no hay nada peor Que una cocina rutinaria Donde uno sepa que los lunes Tal cosa, los martes Tal otra, los miércoles Y llegó el jueves Y otra vez lo mismo No, no hay nada más rico Que poder variar Y la cocina Verdaderamente nos permite Estar cambiando muchísimo Los sabores Solamente Pues a través de Cortes distintos Formas de incorporarlos En otros tiempos En los ingredientes Condimentos Que son muy especiales Que ellos son finalmente Quienes nos van a dar Como que esos toques finales Miren que la cebolla Empieza a ponerse Un poquito más transparente Miren que empieza A tomar también Un doradito Primero ya se transparente Es como si se sudara Un poquito Empiezo a ver Que la cebolla Empieza a dorar Entonces es el momento De incorporar el ajo Que como les decía Como él es más frágil Y se quema más fácil No lo pongo desde el principio Porque se me quemaría Amargando la preparación Y no es eso lo que quiero El ajo solamente allí Que me suelte un poquito Junto con la cebolla Y para la carne Pueden usar Carne molida si quieren Puede ser una tabla Puede ser huevo de aldana Principalmente una carne Que esté pulpita Una carne que no tenga Mucha cantidad de grasa A veces cuando compramos Solomito El cordón de solomito Que resulta que queda Pues queda también Muy práctico Para moler Y utilizar acá Aunque no tiene que ser Carne de primera Pues es una carne Conocida como de segunda Que igual le va a dar Mucho sabor Pero sí preferiblemente Que hayamos retirado El exceso de grasa Voy a dejar en este punto Que la carne se vaya sellando Mientras me alisto Con los tomates Entonces aquí la gracia Es ir dejando Que cada ingrediente Vaya dejando lo suyo Si lo ponemos todo al tiempo Se nos va a sudar Y no nos va a quedar tan rico Entonces la idea es Darle tiempo a cada ingrediente Que suelte sus sabores Que suelte sus aromas Que se vayan integrando Y así pues el resultado Va a ser muchísimo más rico Corto el tomate Ven que tampoco me pulo Mucho con el tomate Pueden usar la piel Pueden usar las semillas Va a tener una buena cocción Entonces no va a resultar Para muchas personas Que tienen de pronto Problemas en el tema Del colon Va a ver que no tiene No es una sopa Que es pesada Pero si ustedes prefieren Pueden retirarle Semillas y piel Pero como digo Esta receta La hago en la casa Así Y no hay reportes No hay reportes De damnificados Aquí voy a mover Un poquito la carne Y miren como va cambiando De color Lo que hago Es que como estoy usando Carne molida Es tratar de ir también Aplastándola un poquito Para que se me dore bien Por todos los lados Y no se me formen Grumos de carnita Si quieren Pueden usar carne En cuadros también Y en cubitos Si no tienen como Como molerla No tienen facilidad Para molerla El caso es hacer Como este tipo De procedimiento Y de pasos En todos En todas las versiones Sea con carne En cubitos Queda con tabla Sea con huevo de aldana Con una carne Para guisar O para estofar Aquí Antes de irme A la pausa Ya tengo mi tomate listo Solamente voy a repicarlo Un poco Voy a hacer algo Que es fundamental En la receta Y es el orégano Que les decía Que tiene Una función Muy rica acá Porque me va a aromatizar De una manera maravillosa La sopa Como yo veo Que la carne Ya se está Sellando Ya se está dorando bien Y tengo aquí La grasa del aceite En el cual estaba dorando Voy a aprovechar Que la grasa Es una muy buena Conductora De aromas De sabores Y voy a agregar El aroma Y el sabor Del orégano No tengan miedo De usarlo En esta receta Tiene un buen acento De orégano Digamos Una cucharadita Más o menos Y voy a dejar Dorando el orégano Un poquito Nada más Al regresar De la pausa Continúo con esta receta Hoy estamos haciendo Sopita Criolla Aquí en la sartén Por el mango No se muevan Que estas son las recetas De mi familia Que estoy compartiendo Con ustedes La sartén Por el mango Bien, y aquí seguimos Entonces con la preparación De esta sopita Criolla Les recuerdo Súper fácil Primero doran la cebolla Luego vamos a dorar El ajo Luego vamos a dorar Y a sellar Muy bien la carne Le agregamos Algo de orégano Y en este punto Voy a aprovechar Y le voy a dar También un poquito De color Sea con achiote O sea con algo De páprica Yo quiero que esta sopa Me quede bien rojita Yo le agregué páprica Que es lo que tenía a mano Y por acá tengo Mis tomates Que simplemente Repique bien Dos, tres tomates Chontos Serán suficientes Y voy a dejar Que el tomate También Pues vaya Dorándose Vaya cocinándose Aquí En esta preparación Bien rico Mientras yo aprovecho Y voy cortando Las papas criollas Que lo único Que hice con ellas Fue pelarlas En este caso Si vamos a escoger Papas grandecitas Para que sean Mucho más fáciles De manejar Y las picamos Bruscamente Porque ellas Básicamente Ahorita con la cocción Se nos van a deshacer Entonces no tenemos Que preocuparnos mucho Porque tengan pues El corte Digamos más Más pulido Ni nada de esto Simplemente Unos trocitos de papa Que me permitan Darle espesor Y van a soltar También un sabor Muy muy rico En esta preparación Si tienen chócol Y optaron por el chócol Para hacer una sopa Más completa Podrían ponerlo Desgranado En este punto Junto con la papa O Hay algo que me gusta Mucho cuando cocino Con chócol Es ponerlo Casi que enterito En rebanadas Y luego desgranarlo Para que Digamos que El capachito Del chócol Lo que llamamos aquí La tusa Como tal Me ayude también A soltar un sabor Especial Pero como les decía Es una opción Solamente se los voy contando Para quienes después En la casa Quieren hacer algunas Pruebas Y hacer algunas variaciones Con esta sopita criolla Miren que rico Va tomando colores Son ingredientes Muy sencillos Que sé que están presentes En muchas casas Pero que a veces Como que nos vemos Como que Ay yo que más hiciera De comida Otra vez Lo mismo Y esta sopita Con el orégano Van a ver Que tiene un toque Muy rico Voy a agregar Las papas En este punto A dejarlas sudar Simplemente Un poquito Aquí con Este calor Que tiene ya Que ha recogido Con la carne Y los aromas Que viene Soltando Y en este punto Voy a incorporar Algo de sal Porque al final Obviamente Voy a rectificar La sal Algo solamente De sal Para que me ayude A deshidratar Un poco Los ingredientes Algo de pimienta Voy a ir subiéndole Al wok Porque ya Vamos a empezar A trabajar El lomito También Y ya cuando veo Que estamos en este punto Que la carne Está cocinada Que el tomate Ya se me está Deshaciendo Lo que voy a hacer Es que voy a agregar Agua Para que se termine De cocinar Mi sopa Vamos a dejarla Simplemente hirviendo Y es una sopa Muy, muy fácil Muy rica Ahorita le incorporaremos La pasta Si queremos Hay quienes Le agregan Un poco O un toque De crema De leche Al final Y verdaderamente Queda también Muy rico Que se le da Otro sabor Y otro toque Me voy a ir Entonces con el lomo saltado Que este plato Me encanta Por lo versátil Por lo rico Lo jugoso Y porque no conozco A nadie Que no le guste Y entonces Los ingredientes Para el lomo saltado Son los siguientes Para el lomo saltado Vamos a necesitar Una cucharadita De ajo picado Vamos a necesitar También Un kilogramo De lomo de res Un kilogramo De cebolla roja En plumas Un kilogramo De tomate pintón En cuartos Un kilogramo De papas amarillas Grandes Tres ajíes amarillos En tiras o julianas Seis cucharadas De salsa de soya Dos cucharadas De cilantro fresco Una pizca de comino También vamos a necesitar Vinagre blanco Sal, pimienta Y aceite Para freír Las papas Más adelante Porque vamos a necesitar Hacer unas papitas A la francesa Bien El lomo saltado Es otro de esos platos Que como les decía Me encanta Porque es fácil Es versátil Es un plato muy rico Muy muy rico Pues está hecho Con el solomito Que es la mejor Digamos que la pieza Más tiernita Más blandita No la mejor Porque la red Tiene muy buenas piezas Pero que gusta mucho Como por lo suave Que es la carne Mientras yo preparo Mi misa en plaza De el lomito saltado Yo los invito A ver esta nota Que recogimos Desde el congreso Gastronómico De Popayán Que como les contaba Pues se realizó Hace poco Y que resulta siendo Uno de los congresos Más importantes De Colombia Porque tiene un importante Y un gran aporte También Digamos desde lo académico Y porque se resalta mucho El tema de las cocinas De la cocina nacional Allí en Popayán Se realizó una charla Muy interesante Acerca del consumo De la carne de cerdo Que más adelante Compartiremos con ustedes Porque ahora ya sí Voy a seguir con mi Con mi solomito Y vamos Preferí hacerlo Aquí como para que Ustedes vieran Que es un plato Muy descomplicado Que no requiere Gran cosa Para el tema De los cortes Entonces repasamos Ingredientes Cebolla Tomate Yo tengo algo De pimentón Que me encontré Para darle un poquito De color al final Tenemos una buena Pieza de solomito Tenemos ajo Hay una variación Muy rica Que se le hace A este plato Que tiene Algo de Jengibre Entonces nos queda Un lomito Con un aire oriental Que a mí me encanta Por ahí me encontré Algo de jengibre Y lo traje Miren el corte Para la cebolla Así se hace Tradicionalmente El lomito saltado Lo que pasa es que En muchas partes Que no les gusta Mucho la cebolla Han optado Por hacerla más delgadita Pero para mi gusto Es mucho más rico Cuando trabajamos Los cortes gruesos Que la cebolla Se vaya a sentir Y de hecho Este es un plato Donde no solamente La cebolla se siente Sino también El tomate Y todos los ingredientes Les retiro Estos centricos De acá Que de pronto No son los más Estéticos Y aquí van Vamos a ir Cortándole el plumas Y retiramos los centros Que ellos no se van a ver Después bonitos Y la otra cosa Que les decía De esta preparación Es que No se cocinan mucho Las verduras En el lomito saltado Deben quedar Crujientes Y enteras Incluso el tomate La idea Para que un lomito saltado Quede rico y jugoso Es básicamente Esa Entonces aquí Le voy a quitar Estos centricos Que no me No me van a funcionar Bien a la hora De prepararlo Y como les decía Podemos usar algo De jengibre Que junto Con la soya Me le van a dar Un sabor Muy muy rico A este lomito Que viene siendo Una de esas herencias Maravillosas De esa mixtura Que tiene el Perú Porque esto es un plato Que reúne Como lo nativo Con la migración oriental Entonces el tema De usar Huoco De usar salteados El tema de usar Los vegetales Así Grandes Es como Muy de la cocina Que trae Pues estas mezclas Peruanos orientales Que hoy en día Pues ya son cocinas Que creo que nos Pertenecen a todos Porque como decía Como era el cartero De Neruda Que los versos No son de quien Los escribe Sino el que los necesita Entonces cuando uno Necesita una receta rica Este lomito saltado Definitivamente Es de todos Algún día Que no tengan carne Y quieran Estos sabores Prueben hacerlo con pollo Pollo saltado Incluso lo hacen Pollo con espaguetis O sea Esto mismo Que estoy haciendo hoy Con espaguetis Y eso se llama El tallarín saltado Ustedes le llaman El tallarín saltado De pollo Y viene siendo Como estas mezclas Que les comentaba Ricas de la cocina oriental Y la peruana Aquí me voy Con el corte del tomate En cuartos Porque como decía Quiero que se sienta El tomate En el lomito Que se sienta La cebolla Bien bien rica Aquí no son platos Muy guisados Sino más bien Plato rústico Rico Que las verduras Estén bien al dente De manera que Voy cortando Misma cantidad De tomate Que de cebolla Me voy por aquí Y como les decía Voy a trabajar Un poco de jengibre Que me encontré Algo de jengibre Y me parece Que el sabor Del jengibre Es delicioso Y le aporta Mucho al lomito Ya hemos aprendido Que el jengibre La mejor manera De trabajarlo Es con la cuchara Para evitar Que se nos vaya Toda la piel Y toda la carnosidad Con el cuchillo Es mucho más fácil Si lo pelamos Con cuchara Y como es Un sabor Invasivo Voy a usar Solamente Una parte De él Como si fuera Una cabecita De ajo Es la cantidad Que voy a trabajar Para este Si prefieren Pueden rayarlo O simplemente Lo cortan En cuadritos Así como lo estoy Haciendo En esta parte Algo de Jengibre Que se sienta Yo no Insisto con eso Pero es que A mi me encanta Que los ingredientes Cada uno Se luzca En una preparación Y vamos a poner También Un poquito de ajo Que mientras yo Lo pico Ahora si Podemos ir viendo Entonces La nota De Popayán Que les comentaba Donde hablamos De la carne De cerdo Y como ha evolucionado El consumo De carne De cerdo Gracias a la A la crianza También de cerdos Que cada vez Es más saludable En nuestro país Entonces vamos Con esta nota Y yo estaré lista Para hacer el lomito Saltado La carne De cerdo En Popayán Es una celebridad Es una celebridad Porque es el producto Invitado A este 12º Congreso gastronómico Donde estamos Con este pabellón Del cerdo Donde tenemos Diversidades De invitados Gran diversidad De chef De entre ellos Está Juanita Está Juanita Umaña Está Daniel Riveros Va a estar François También con nosotros Enseñando esa versatilidad Esas preparaciones ricas Diferentes Para que las amas de casa No solamente aquí en Popayán Sino a nivel nacional Aprendamos cómo cocinar el cerdo Que ahora es otra cosa Nuestro gran objetivo Es incrementar el consumo De la carne De cerdo Cómo lo hacemos Con un equipo De personas Como chef Y nutricionistas Que trabajan De la mano Con nosotros Enseñando Todas esas bondades La sensibilización De esas bondades La hacemos a través De talleres de cocina Estos chefs Que vienen A darnos Hoy Todas las enseñanzas El sábado O el domingo También va a estar Con nosotros Como Daniel Riveros Como Juanita Umaña El mismo François Invitado especial Aquí en el pabellón Del cerdo Así es que La manera que enseñamos De que detrás De la carne Del cerdo No hay tantos mitos Pueden hacer también El cerdo salteado Usando la pierna Y les aseguro Que queda muy muy rico O sea Cambiando la versión Del solomito Quiero que miren Esta sopa Que empieza a hervir Si ustedes quieren Se pueden ayudar En la casa También con un cubito Yo sé que hay muchos Cocineros Que se espantan Cuando uno habla De cubitos Pero hay unos Hoy en día Tan ricos Que le dan Tanto sabor también Entonces Simplemente Miren el color Que va tomando Y lo que vamos a hacer Es dejarlo Que ella cocine Unos 20 30 minutos Y empiece A hervir Bien Repasando mi lomo saltado Tengo cebolla Tengo el tomate Tengo ajo Y algo de jengibre Y tengo aquí Un lomo maravilloso Que voy a porcionar Como diría Uno de nuestros chefs Somos varios ¿Sí o no? Somos varios Y cuando hay solomito Cuando dice Cuando hay solomo De todo como Entonces Nos vamos con Unas porciones generosas De solomito No hay que cortarlo Muy pequeño Ni muy pulido Pero si tratar Obviamente De que sean parejas Aparte Vieron que en la receta Yo les pedí Papa amarilla Si encuentran Esa papa amarilla Grande Buenísima La hacen como si fueran Unas papitas a la francesa Simplemente en fosforitos Y las fríen Y queda muy muy bien Y si no Pues podríamos La papa capira Hacer unas papas fritas Que es lo primero Que vamos a ir Teniendo a mano Tengo acá entonces Todo listo Y la primera condición Para un buen lomo saltado Es calor Aquí necesitamos Que esto esté Muy muy caliente Nuestra sartén O nuestra wok Idealmente ¿Por qué usamos un wok? Resulta que el diseño Del wok Como tal Lo que me permite Es Que digamos Que mi recipiente Caliente De una manera Muy especial Distribuye el calor De manera muy muy uniforme De manera que Todo lo que ponga allí Se va a sellar Con gran gran facilidad Entonces una vez Que lo tengo bien caliente Que es la primera condición Voy a empezar a saltear Uno a uno Los ingredientes Aceite Si ven la cantidad Esto va a saltar Bien Buen aceite Buen calor Y empezamos a saltear Nuestra cebolla Para que ella Se selle Pero como les decía No hay que dejarlo Cocinar mucho Le pongo algo de sal A cada ingrediente Y algo de pimienta A cada ingrediente Para que todos Estén muy gustosos Muy ricos Miren que delicia Esto es una fiesta En la cocina Si tienen una buena llama Que les va a prender Porque al hacer contacto Con aceite Muy seguramente Esto puede Puede prenderse Digamos Flambear O flamear Ese quemadito Le da Un sabor Delicioso Regresamos Después de la pausa Estoy haciendo Lomito saltado Y sopita criolla Hoy aquí en la sartén Por el mango Ya volvemos La sartén por el mango El lomito saltado Es facilísimo Este plato Saben también Más o menos La muerte Pero Pero la muerte buena De la buena Aquí me voy con el tomate Está caliente Esto es lo que quería que pasara Qué maravilla Los bomberos Uno, dos Si logran que les pase esto Uff El sabor está garantizado Porque ese quemadito Les digo que Le da un sabor Maravilloso El tomate Como les decía Quiero dejarlo en este punto Es solamente una pasadita Por fuego Aquí van a ver Lo que estoy haciendo Es reuniendo Lo que voy Dorando Entonces Salteo la cebolla Sal, pimienta Lo retiro Salteo el tomate Igual Sal, pimienta Lo retiro Me voy dejando Que el wok Siempre tome calor Siempre tome calor Mientras más calor Tenga más rico Me va a quedar Y va a ser el momento De incorporar la carne Que cuando van a hacer Mucha cantidad Les recomiendo Vayan salteando De a poquito No se aceleren Porque Si lo echamos todo el tiempo Le bajamos mucho La temperatura A nuestro wok Entonces Ahí ya Como que la cosa No resulta tan rica Voy a echarle Un poquito más De aceite Que me quede Bien Jugosito Bien rico Y que pase Esto nuevamente Miren El colorcito Que va tomando La carne Es Una verdadera Delicia A esto No le he puesto Sal Es el momento De agregarle Algo de sal Y es el momento De agregarle Algo de pimienta Aquí vamos a trabajar También el lomito Como es una carne Tan tierna A un término Que me quede Más o menos Un medio Un tres cuartos Para que quede Bien jugoso Y a la sopa Me regreso a la sopa Que ya ven Que ya está hirviendo Ya vigorosamente Le voy a agregar La pasta La pasta Cabellito de ángel Me la va a hacer Yo vuelvo Y echo Mi cantaleta De mamá Me la va a hacer Más alimenticia Las pastas Son muy alimenticias Para nuestros niños Es importante Porque la pasta Nos ayuda A dar fuerza Y simplemente La voy a dejar Que cocine Ya unos cuantos minutos Aquí le voy a agregar El ajo Y el jengibre Que tenía ya reservados Como el huevo Que está tan caliente No se lo pongo directamente Porque ahí sí Se me quema Súper fácil Huele bien ¿Sí o no? Huele bien ¿Qué voy a hacer En este punto Que ya tengo dorados El ajo El jengibre Tengo el lomito A buen término Voy a añadir Lo que ya tenía Previamente Nuestra cebolla Y el tomate Y voy a incorporar Ingredientes Que me parecen Muy importantes Dentro del lomito Un poco de vinagre blanco Esa acidez Del vinagre Le da un toque Espectacular Si tienen ají amarillo Úsenlo Si no No es Tan indispensable Yo lo tenía en pasta Lo pueden usar en fruta Lo pueden usar Pues en fruto de ají O lo pueden usar Así en pasta Y le da ese leve Picante rico Que tiene Este tipo De comida Y Algo de soya Dejamos que reduzca Nada más Un poquito Y estaríamos Con este lomito Saltado Quiero que me quede Jugoso Así que lo voy a dejar En este punto Y me voy a ir Con el cilantro Que va para Mis dos Preparaciones Aquí nuevamente No me pulo Con el tema De las hojitas Uso hojas Uso tallos Le da un colorido Y un contraste Muy ricas A las preparaciones Y va para acá Y va para acá Algo de cilantro O de perejil Estaríamos Vamos Vamos a probar Sabores Que me parece Fundamental En este tema También A ver como nos fue Con la sal Y la pimienta Está súper rico De verdad que quiero Que hagan este plato Y ven lo fácil Que es Si algún día No tienen solomito No se compliquen Otro tipo de carne Va a quedar más dura Pero el resultado Va a ser muy similar Lo pueden hacer Con cerdo Lo pueden hacer Con pollo Como les decía Si tienen las papitas A la francesa Mézclenlas aquí Con el juguito Que queda delicioso Acompañado Con un arroz blanco Y al arroz Puede ser con chócol Y queda maravilloso O si no lo tienen Hagan una hamburguesa De lomo saltado Si les queda El lomo saltado Del día anterior Cojan ese lomo Lo procesan Y la rellenan En empanadas Y no saben Lo que son Unas empanadas De lomo saltado Hasta pizza Pueden hacer Obviando las papas Obviamente Con esta misma preparación Y con estos mismos Ingredientes Yo creo que es hora De irnos a la pausa Y al regresar Volveremos entonces Con las recetas de hoy Recetas caseras Rápidas Fáciles Y vieron que estoy usando Los mismos ingredientes En las dos Ya volvemos La sartén por el mambo Hoy nos dio tiempo Hasta para hacer postre Y para hacer pastelería Repostería Panadería Con esta maravillosa Cocinera Chef Amiga Que tenemos Que es Laura Castro Vamos con la nota Que ya nos tiene listas Mientras yo voy preparando Miren Las papitas fritas Están Me voy preparando Para emplatar Y terminar Nuestro programa de hoy Hola Estamos en la sartén Por el mango Mi nombre es Laura Castro Y hoy les voy a enseñar A hacer un pan de maíz De banano Con chocolate Los ingredientes son Una taza de harina integral Tres cuartos de taza De harina de trigo blanca Dos huevos Un tercio de taza De yogur sin sabor Media taza De aceite vegetal Una taza De bananos maduros Y media taza De panela rallada Media taza De azúcar morena Una cucharadita De polvo de hornear Una cucharadita De bicarbonato de soda Una cucharadita De sal Media taza De nueces del Brasil Una cucharadita De canela en polvo Una cucharada De esencia de vainilla Media taza De chips de chocolate Entonces tenemos aquí Ya todos los ingredientes Hicimos puré Con el banano Esta es una de esas recetas Que si uno se encuentra Unos bananos en la casa Que están un poquito Más maduros de la cuenta Sería ideal hacer Es rica para desayunos Es rica para Acompañar como postres Entonces lo que vamos a hacer aquí Es hacer puré Los bananos Con ayuda de un tenedor Van a asegurarse De que queden bien Bien triturados A esto le vamos a añadir El aceite Que una alternativa Podría ser Utilizar puré De manzana Si quieren eliminar La cantidad de aceite Pueden reemplazar La misma cantidad De aceite Por puré De manzana Se cocinan Las manzanas Y se hacen en puré Aquí le vamos a poner Los huevos Uno a uno Vamos revolviendo Mientras vamos Añadiendo Ponemos nuestro otro huevo Estos son huevos Doble A A esto le vamos a añadir El azúcar Tenemos azúcar Morena Pueden reemplazar También la mitad Del azúcar Morena Por panela Vamos a incorporar Bien Y aquí tenemos Lo que nosotros llamamos En cocina Los ingredientes húmedos Seguimos con el yogur Un yogur sin sabor Si no encuentran sin sabor Ojalá sea un yogur Con sabor a vainilla O algo que no sea Que complemente el banano Bueno y aquí nos vamos a ir A cernir Ya tenemos aquí Todos los ingredientes húmedos Ahora vamos a cernir Todos los secos Con esto nos aseguramos De que no tengamos impurezas Y que haya más volumen También en los ingredientes Hay aire Entonces tenemos la harina Tenemos bicarbonato de soda Canela en polvo Polvo de hornear Sal que es muy importante En la panadería Y vamos a Con ayuda de Una cucharita O un batidor Cernir todos los ingredientes Esto nos ayuda A incorporar aire A este le vamos a Incorporar el chocolate Por aquí se nos quedó Un ingrediente Muy delicioso Que es la esencia De vainilla Se la pueden poner A los Ingredientes húmedos Pueden cambiarla También si tienen Una esencia De banano Si les gusta más De almendras De pistachos También puede quedar rica Y ahora lo que vamos a hacer Es Vamos a incorporar Los ingredientes húmedos A los ingredientes secos Se dan cuenta Que es una receta Supremamente fácil Voy a utilizar una espátula Porque aquí hay también Un secreto Y es No batir demasiado No incorporar demasiado Todos los ingredientes Esta es una de esas recetas En las que No hay problemas Y quedan grumos Entonces vamos A incorporar Los secos Con los húmedos Le pueden poner Nueces también Y aquí tenemos Entonces la mezcla Antes de empezar Con La preparación Debemos Haber precalentado El horno 165 grados centígrados 350 Fahrenheit Miren que es una mezcla Que queda con grumos Las nueces Se las vamos a poner Por encima Y yo voy a hornearlo En una En un moldecito De aluminio Que está previamente Engrasado Y enharinado Es un tamaño Ideal Para compartir Para regalar Para llevar a la oficina También pueden utilizar Este molde Que es el molde ideal Este es un molde de pan Aquí nos cabría Toda la receta Pero vamos a hacer varios Para que puedan compartir Lo vamos a llenar Tres cuartos De superficie Para darle espacio De que Crezca en volumen Aquí le vamos a poner Las nueces Por encima Con ayuda De la espátula Se las vamos a bajar Un poquito Para que no se quemen Y nos vamos a ir Para el horno Por aproximadamente 45 minutos Hasta que en el momento En el que insertemos Un palito de dientes El salga libre Estamos listos Entonces tengo Unas papitas A la francesa Muy ricas Que voy a combinar De una vez Con mi lomito Para que me queden Jugositas Que queden mezcladas Con estos Jugos maravillosos Que me han regalado La carne Y que me ha regalado El tomate Que junto con la soya Y eso Les digo que es Una verdadera delicia Ya vengo por ti Lomito Porque la sopa Está lista Es una sopa Que en serio Que me encanta El sabor Ese orégano Le deja Un gusto Maravilloso Entonces simplemente Pues vamos a servirla Constatamos que la pasta Ya haya Estado cocinada Lo suficiente Se haya cocido Lo suficiente Y que al servir Pues a todos Nos toque Buena cantidad No que haya carne Que haya papita Que haya de De todo Vamos a ponerle Algo de cilantro Que siempre es bonito El verde El color fresco Y estamos Y nos iríamos Con nuestro lomito Saltado Que como les decía Va muy bien Con arroz Si lo quieren Usar como Un tallarín saltado Quitan las papas Y le saltean Unos espaguetis Cocinan Y saltean Los espaguetis Y servimos Esta maravilla De plato Que para mí Es uno de los más ricos Por sus sabores Pero también Por la sencillez Que tiene Un lomito saltado Vamos a echarle Buena cantidad De juguito Un poquito más de carne Un poquito más de carne Nunca está de más Un poquito más de carne Si o no Y también Vamos Coronar con un poco De cilantro O de hojitas de perejil Fresquitas Y ya se pueden ir Sentando a la mesa Porque La comida Está lista Recuerden que Si se les quedó Parte de alguna De las preparaciones Pueden consultar Nuestras redes sociales Estamos En Instagram Como Programa La Sartén Perdón La Sartén por el Mango Número 1 Ya son tantas Que me olvido La Sartén por el Mango Número 1 En el Facebook Estamos como La Sartén por el Mango Y para consultar En Facebook Es muy fácil Le dan click A me gusta Y ahí tanto En las notas Como en Las notas diarias Como en el Muro Van a encontrar Las preparaciones También nos pueden enviar Sus correos A programa La Sartén Arroba Teleantioquia Punto com Punto com Yo espero que les hayan gustado Las recetas de hoy Las quise compartir Son recetas Como les decía Muy de mi familia Los quiero mucho Ustedes son mi familia Choque a esos cinco Que nos quedó muy rico Que disfruten A comer rico A compartir A cocinar Delicioso Y a compartir Con los suyos Besitos Chao Por el mango La Sartén Por el mango Lo que te gusta En tu cocina Es algo especial Es antojarte Es picar aquí Y mezclar allá Es revolver Es calentar Es hacer algo sin igual Compartir con tu familia Y que sepan Que tú tienes Que la tienes La Sartén Por el mango La Sartén Por el mango